El plan de inversión anual es una forma de avanzar en tu carrera, donde puedes invertir un monto fijo mensual en el transcurso de un año, sin costo de matrícula. En el sistema avatar ahora puedes adquirir tu plan de inversión anual y es muy fácil de realizar. En la página web de la universidad selecciona Campus y luego Servicios Virtuales. Ahora presiona acceder bajo el icono de avatar. Seguidamente digita a tu usuario y contraseña. Luego presiona ingresar. Si presentas algún inconveniente con estos datos te recomendamos ver el video sugerido a continuación. A continuación presiona el botón de automatrícula. Ahora presiona matricular. Verifica que tus datos personales estén actualizados. Si no lo están, digita en los espacios respectivos y presiona actualizar. Recuerda leer los términos y condiciones. Luego presiona la casilla señalada. Ahora presiona el botón siguiente. En los desplegables señalados, selecciona el año y su respectivo ciclo lectivo. Asimismo, elegí la carrera en la que deseas generar un nuevo plan de inversión anual. Ahora presiona el botón señalado. Seguidamente, marca el botón aceptar. Lee atentamente el contrato de cuota fija. Si estás de acuerdo, presiona aceptar. En caso de estar en desacuerdo, te recomendamos formalizar tu matrícula con otros medios de pago o de financiamiento de la universidad. En el recuadro emergente, presiona el botón aceptar. Selecciona la cantidad de materias que deseas agregar al plan. Puedes llevar un mínimo de tres materias, o bien, un máximo de cinco. Opcionalmente, puedes consultar aquí el contrato de tu plan. En este ejemplo, lo haremos con un plan de tres materias. Nota que puedes descargar o imprimir el contrato. Para salir, presiona cerrar esta ventana. Ahora, presiona Siguiente en la esquina superior derecha de la pantalla. Aquí puedes elegir las materias disponibles para el periodo respectivo. Presiona Ver horarios para visualizar los grupos disponibles. Nota que, en cada grupo, puedes conocer el detalle del docente, cupos disponibles y el horario. Presiona Prematricular para añadirlo a tu plan. En caso de que no desees prematricular una materia, presiona Cerrar. Si deseas cambiar el grupo de una materia o descartar la materia, presiona el texto matriculado. Para desvincularte del grupo, presiona Eliminar. Puedes elegir otro grupo o bien otra materia. Para ello, presiona nuevamente Ver horario y elegí el grupo o curso que desees. Listo, has agregado una materia a tu plan. Repite el procedimiento anterior para añadir más materias. Nota que, al añadir materias, puedes ver el detalle de tu horario en la sección señalada. Al finalizar tu elección de materias, presiona Siguiente. En el recuadro emergente, presiona Aceptar. Observa que, previo a formalizar, aparecerá el detalle del costo de cada curso, así como el descuento correspondiente al cuatrimestre por el plan de inversión anual. Para formalizar, selecciona el plan de cuota fija en el desplegable señalado. Luego, presiona Formalice aquí. Ahora, presiona Siguiente en la esquina superior derecha de la pantalla. De nuevo, presiona Siguiente. En la sección señalada, puedes observar las cuotas a cancelar y su respectiva fecha de vencimiento. A continuación, presiona la casilla señalada y luego el botón Formalizar. Seguidamente, digita aquí tu correo y presiona Continuar. Ahora, elegí tu tipo de identificación. A continuación, digita tu número de identificación según el tipo elegido anteriormente, así como tu nombre completo, apellidos y teléfono en los espacios señalados. A continuación, marca Continuar. Digita los datos de tu tarjeta en los espacios respectivos. Luego, presiona Continuar. Listo. Has matriculado exitosamente el plan de inversión anual. Ahora, presiona aquí para visualizar tu boleta de matrícula. Para regresar al menú principal, presiona el botón señalado. En caso de que desees cancelar más cuotas, te sugerimos observar el video que se muestra a continuación. Finalmente, presiona el botón salir para cerrar sesión. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.